¡Suscríbete al canal! Como gobierno pues ya empieza la segunda mitad de trabajo del año, así que hoy regresamos oficialmente el periodo vacacional, algunos anduvimos trabajando en estas vacaciones, pero ya el aparato gubernamental pues ya hoy se reporta, así que muy entusiasmado por empezar esta segunda parte de trabajo del año que es muy intensa por lo que respecta a la institución o no de esa cultura. Claro, hay mucho que hacer, verdad, hay mucho que hacer, algunos eventos ya programados e encaminados por así decir y algunas otras cosas y de hecho es cierto lo que nos comentas, te vimos durante el periodo vacacional muy activo, con muchos eventos y reuniones todavía más. Sí, anduvimos pues en la Ciudad de México todavía jueves y viernes de esta semana, ya el próximo, este mes de agosto, a mediados del mes de agosto damos a conocer la convocatoria para el próximo Festival Alfonso Ortiz Tirado en enero de 2018, así que pues ya vamos a ver la convocatoria este mes. Hay una actividad importante en torno al festival porque pues estamos creando una colaboración especial que ya lo habíamos venido haciendo desde el año pasado, pero una colaboración especial con el Festival Cervantino, pues Festivales Hermanos, ¿no? También el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues va a reiterar el apoyo y se va a meter otra vez a la programación, entonces todo este tipo de detalles pues lo estamos afinando desde ahorita, previo al lanzamiento de la convocatoria. Mario Huelfo, viene bueno el próximo festival porque yo recuerdo que el año pasado aquí nos dijiste, será el mejor y te dije, el más grande de la historia. El más grande de la historia. Y me viste así como como... Está diciendo mentiras. ¿Qué crees que no lo conozco? ¿Qué viene para la edición 2018? Pues mira, vamos a tener obviamente la expectativa es superar la meta, quizá en el número de asistentes, pero buscando no concentrar la misma cantidad de gente los mismos días, pero vamos por una cantidad superior a los 120 mil asistentes. Entonces, nuevamente, pues ya lo comento, va a sumarse Bellas Artes, de cómo subsede fuera de Sonora, la novedad es que hoy se anexa una subsede fuera de Sonora más, que es el Estado de Nuevo León, Monterrey, vamos a tener actividad. Y pues las seis subsedes que tuvieron aquí participación en el Estado, programación todavía vamos a esperar, estamos trabajando en ello. Pero nos van a sorprender. Te vas a sorprender. De verdad. Te vas a sorprender. Como nunca. Vamos a superar en calidad y en asistencia el año pasado. Y vamos por la misma vía. Hay una polémica en torno a que el festival se volvió popular, cosa que no es cierto. Quizá estamos fortaleciendo la parte de la variedad, los foros alternos, pero tenemos una parte operística muy sólida que vamos a volver a tener. Y obviamente vamos por el mismo sentido. La gobernadora nos ha pedido que el festival siga siendo lo que fue este 2017, porque lo que vamos a privilegiar es el espectáculo también en foros alternos y vienen muy buenas sorpresas. Muy bien.